Diputación informa de las actividades a realizar este fin de semana. El sábado, el día 16, se recuerda en Autillo de Campos la proclamación de Fernando III el Santo como Rey de Castilla. Un evento que sus habitantes celebran año tras año con conferencias, representaciones históricas y cruzazos. Todo buscando hacernos vivir la historia de una forma diferente. Además, Diputación celebrará una de sus ferias alimentarias en torno a la marca de calidad Alimentos de Palencia. Este fin de semana en Baños de Cerrato se celebra la Feria Visigoda. Un evento diferente que cambia el aspecto de los entornos de la Basílica de San Juan de Baños. En sus alrededores recrean la época en la que se construyó el templo, todo acompañado de actuaciones musicales, talleres, un mercado o gastronomía. Y el domingo se celebra la séptima Feria Ecuestre en Guardo. El programa incluye numerosas actividades que harán disfrutar a pequeños y mayores. Talleres infantiles, animación musical, exhibición de laboreo tradicional o degustación de carne de potro. Un día antes, el sábado, en Paredes de Nava, tendrá lugar la Feria del Esquileo. Una fiesta que recuerda tradiciones pasadas con demostración de esquileo, subasta de lana y ganado. Y otras actividades, conoce Paredes de Nava y revive las tradiciones antiguas. Si te gusta la música punk, tienes una cita en la provincia palentina. En Astudillo celebran el IX Festival Punk Rock, un evento que se viene realizando año tras año con gran éxito de participación. Consulta a los grupos y la programación y reserva tu entrada. La capital acoge el 16 y 17 de junio el primer festival de microteatro que tiene por nombre Contiene Teatro. Se celebrará en el Parque del Salón a las seis y media de la tarde. Tres obras de 15 minutos para un máximo de 15 espectadores por pase en menos de 15 metros cuadrados. La premisa es sencilla y es una manera diferente de disfrutar del teatro. Hace el recorrido del llamado Trenburra, una antigua vía férrea que hoy en día es una vía verde. El camino con casi 30 kilómetros está acondicionado para facilitar el tránsito de peatones y ciclistas. Parte de la ciudad de Palencia atraviesa Grijota, Villa Martín de Campos, Mazariegos, Bajirín de Campos y finaliza en Castromocho. ¡Disfrútalo! Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia se convierte en lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Ya está en marcha el Payantiafoto, no te pierdas ninguna de sus actividades. Valencia te ofrece una naturaleza viva, ven a conocer la Reserva del Bisonte Europeo. Se enmarca dentro de un concepto diferente, un paraje donde el bisonte vive en libertad. Las edades del hombro se esperan en la localidad de Aguilar de Campos. Moons Day es un lujo por partida doble, tanto por el contenido, 124 obras, como por el continente, joyas románicas. Todo es un regalo para los amantes del arte, de mayo hasta noviembre en la localidad norteña. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha, desde el pasado 26 de mayo, una nueva línea de transporte regular entre la capital palentina y Aguilar de Campos, con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en su web las actividades que se van a desarrollar entre abril y diciembre, cerca de un centenar que busca dar vida y difusión al yacimiento romano este año entre abril y diciembre. Acércate al Castillo de Fuentes de Valdepero. Es una fortaleza del siglo XV perteneciente a la importante familia Sarmiento. Su última propietaria fue la Casa de Alba. Adquirido por la Diputación de Palencia, se puede visitar la torre, las salas y adarves. Acoge una exposición titulada Plast Historia que muestra varias escenas de la historia de Palencia. Recorre el Camino de Santiago a su paso por Palencia, una manera de conocer las localidades por las que atraviesa. La senda Jacobea discurre unos 70 kilómetros a lo largo de la provincia. Además del itinerario tradicional, existe un ramal alternativo que desde Cervatos de la Cueza nos lleva a enlazar ya en Tierras de León con el Camino Francés. Visita la Cueva de los Franceses. Este espacio natural cuenta con formaciones cárticas como mantos, coladas o estalactitas. Además tiene un moderno sistema de iluminación ambiental que a lo largo del recorrido facilita su observación. Aprovecha para conocer el espacio natural de Cobalagua, cuya cascada muestra estos días una imagen espectacular. Asimismo, te animamos a conocer las lagunas de la Nava y de Boada, dos de los humedales más representativos de nuestro país. Recorre la senda que les une, conoce más de su historia y la Casa del Parque. Ven a vivir el Canal de Castilla de una forma diferente. Navega por esta gran obra de ingeniería hidráulica y conoce la experiencia de remontar una esclusa que se construyó entre 1759 y 1804. Si además vienes con tus hijos, viviréis una apasionante aventura. Libera a Flopis con Marco Topo. Prueba a navegar en familia. El Camino Levaniego a su paso por Palencia es el lema que nos proponen desde la Diputación para el Certamen Fotográfico de este año. En este concurso, que cumple ya su 29 edición, siguen teniendo como objetivos difundir la riqueza de nuestra provincia y potenciar el cuidado del medioambiente. En esta edición en concreto buscan poner en valor el ambiente rural que discurre entre Palencia y Piedras Luengas por una ruta del siglo XXI con más de 500 años de historia. Por tercer año consecutivo, Ultramontaña Palentina abre sus inscripciones, una carrera que transcurre por el Parque Natural Fuentes Carriona y Fuente Cobre en Montaña Palentina. Un paisaje que te acompañará el 15 de septiembre y ya está abierto el plazo de inscripciones. Acércate y disfruta de nuestra provincia.